¿Ya viste lo que se ha ido a hacer el David? ¿El David qué te ha hecho? O sea, solo me hice una cosa ¿No te das cuenta lo ridículo que estás? ¿Y dónde acá te pides si te pones esas pendejadas? ¿Qué te... qué pareces ahí? ¿Sabes que le queda mal tampoco? Vos cállate, mejor cállate Sabiendo que se está haciendo esas tonteras Yo no sabía, yo no sabía O sea, a ver, vos con tu cuerpo puedes hacer lo que tú quieras Tú tienes tus padres y tus padres te permiten ponerte piercing hasta en el rabo Problema tuyo Al David, no puedes decirle nada de eso O sea, no influyes Pero yo le dije si él quería y él me dijo, sí, sí quiero Porque la Vale le ha dicho que le queda bonito Y el otro se va y se pone encediendo habilidades de la cara No, Vale, definitivamente está haciendo mala influencia para mi hijo Yo voy a tener que hablar con tu mamá, con tu papá Yo te conocí en otros aspectos, me haces el favor Coges tus patitas y te fuiste a tu casa ¿Qué más? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien Bueno, el día de hoy voy a hacer una broma a mis padres, al hijo de la Irene De que supuestamente me voy a poner pierce Bueno, como pueden ver estoy aquí con Valen Hola, ¿cómo están? Qué bueno, como pueden ver tiene pierce Así que voy a decir que me malinfluenció Que ya estoy juntándome con malas influencias No, lo que pasa es que la niña Irene es un poquito en ese sentido No le gusta nada de pierce y nada de nada Es muy conservador en ese sentido Y a sus hijos nada que ver ni piercing, ni rasaje, ni nada por el estilo Sí, es verdad, además de los piercing que bueno, como pueden ver son los que están aquí Son falsos por si acaso no me voy a hacer en la vida real Esas pendejadas Pero bueno Nos vamos a hacer también como que nos vamos a tatuar No sé, en alguna parte del cuerpo Aquí hay Aquí lo que sea, las iniciales A ver qué A ver cómo reacciona A ver cómo reacciona A ver qué me va a decir Sí, uy, yo sé que me va a acabar Vale, ya te pasas Dame de decir Váyate a mi casa Trajimos aquí Mi brujita Para pegarle Porque como son falsos La verdad son de la lengua Pero vamos a pegarle Uno en la nariz Y otro en la boca Para que parezca A mí no me voy a decir, la verdad Para que nos doblen bien hablar Aquí hay otro de ¿Qué es con Ima? Ima que se le pone aquí en el oído Que se le pone aquí y ya Entonces Nada, vamos a empezar Y esperemos que no nos doblen tanto Vamos Ahí está el primer cambio En el píboros Si te queda bien Tienes que hacerte uno No, luego ahí sí la Ya no me mata Sí Ya abrimos la brujita Y le vamos a tratar De pegar esto en la nariz Pero te estoy desconfiando Un poco de la brujita Porque tú estás fuerte Luego no me voy a poder sacar Macho, macho Como en los hombres A ver, agaché Uy, por favor ¿Te río? ¿Huelvo? No, huele feo Oye, te ven Tienes reconocibles Qué chiste Ya, ya te vamos a poner la boca Ojalá se pegue Porque esto está grandote No había más Uy, Lulito Cuando terminas sacando boca Me está doliendo esa cosa Te quemó Te muevo la cara Y me duele un poco ¿Qué tal se me ve? No No me gusta Solo el de la nariz Ya está bien Pero oye, pues para que parezca exagerado Sí, a ver ¿Y ahora qué te ofrecer? Ahora ya pues Ponte mi infiel Y ya lo pongo a la mía V ¿Ya me quieres marcar territorio? Creo que no Es como que fueras vaca para estar marcando territorio No, no, no Es para la broma No sé Quiero como la V Como por el de la mi infiel Oye, ¿qué tal? La próxima charla O sea, los tatuajes están medio capitas Pero Ya pues La Irene de Ley se cree Porque no sabe nada de eso De tatuajes Y esas cosas Así que Y bueno, llegó el momento de Mostrarles, ¿no? A la Irene y al viejo Mi nuevo flow Nos van a matar Yo sí tengo fe Me van a hablar Yo lo sé Sí, bueno Ellos ahorita están adentro en la sala Y yo ahorita le pedí al Kike Ñaño Que ya pues me ayude a grabar Y por lo menos que me defienda un poquito Para que no me saquen Que nos sacó elito Porque si Nos van a hablar a todos Dios Así que Vamos Te va a arrastrar El viejo Te va a arrastrar A mí nunca me dejaron Hacerme Ay, la U ¿De qué es? No vale Ay, yo me hice acá La de ella Ay, qué lindas A ver, presta, presta Yo ya le digo a la Irene Así como que Yo voy a ir como que de sapa Y le digo Así como que Oye, ya me Ni sabes Lo que se hizo el tibur Ya, ya, ya Oye, mam Qué lindo ¿Qué te pasamos? ¿Ya viste lo que se ha ido a hacer el David? A ver, ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Dónde está? ¿Qué te ha hecho, pues? O sea, no es que le quede tan mal Yo creo que ahora Está de moda Esas cosas En mi época era más Como que complicado Pero ahora los jóvenes ¿Qué? No sé Vele tú mismo Así yo luego No irás a pensar Que yo le he dicho Que se haga Ni nada Yo no tengo nada que ver Para mí que la vale Como ella tiene ya esas cosas Para mí que ella le Le dijo No sé No es que le quede tan mal ¿Qué? No, no, no Tú mismo vele Tú vele No, no, no Y me vengo con tonteras de ese guambrero ¿De dónde acá, pues? ¡David! André Ven acá Voy Pero no le No le hablarás Ni le pegarás Son guambras Que a veces se les mete esas cosas en la cabeza Yo también Cuando era de su edad También sí se me metió por la cabeza Pero yo no me hice Pero ya ahorita Ya sí se hizo Ya sí hizo, pues ¿Qué te hiciste, pues? Debe, ven acá ¿Qué te hiciste? O sea, solo me hice unas cosas O sea, todavía más ¿No te das cuenta lo ridículo que estás? Pero me habían dicho que se me ve bien Me habían dicho O sea, que vos te dicen Está bien Y vos te haces lo que te digas ¿Qué te pasa, pues? ¿Y de dónde acá te pides Y te pones esas pendejadas? ¿Qué te pones ahí? ¿Con qué autorización? ¿Con qué autorización te estoy preguntando? Es que no me pidieron autorización tampoco ¿Pero por qué fuiste capaz de hacer eso? ¿De dónde acá vos tomas decisiones solo? Pero... ¿Pero qué? Mamá, no ¿Sabes que le quede mal tampoco? Vos cállate Mejor cállate A ver, a ver, yo no... ¿Por qué? ¿Por qué? Sabiendo que se está haciendo esas tonteras Yo no sabía Yo no sabía Y los hombres estaban asustados Porque no sabían cómo decir O sea, que ya vos les viste Cuando este man ya ha estado así Claro, pues a mí recién Nomás ahorita me avisan De que oye, nos hicimos de esto Y que no sabemos cómo decir ¿Qué tampoco me queda tan mal, creo, mamá? Yo no tengo nada que ver Yo también Ya es problema de él Ya es Es tema de él Pero claro, o sea Yo estaría Ni que fuera mayor de edad Para que estés haciendo esas cosas ¿Y de dónde acabó? ¿Por qué te hiciste eso? Es que La Vale me dijo Que me quedaría bien Y tampoco creo que me queda mal Todavía más ¿Y vos de dónde acabó, Vale? Le dices esas cosas O sea, a ver Vos con tu cuerpo Puedes hacer lo que tú quieras Tú tienes tus padres Y tus padres te permiten Ponerte piercing hasta en el rabo Problema tuyo Al David Al David No puedes decirle nada de eso O sea, no influyes Pero yo le dije Si él quería Y él me dijo Sí, sí, quiero Es que no le metas ideas O sea, no le metas ideas Él siempre ha hecho las cosas Con la autorización de los padres Y a nosotros no nos gusta eso Yo, vos sabes muy bien Que al Kike jamás Se le he permitido Ni nada Son otras épocas Concierto yo ¿Qué épocas ni que nada? Son otras épocas En mi época era más complicado El tema ahorita A los jóvenes ¡Viejo! Es más como que la moda Y todo eso ¿Qué moda ni que nada? Vos cállate ¡Viejo! Baja urgente Pero Venga a ver Lo que se ha hecho El David Porque la Vale Le ha dicho Que le queda bonito Y el otro se va Y se pone Encediendo habilidades De la cara ¿Qué te pusiste? Pero mírale Pues ¡Supiese! ¿Por qué te pones eso? ¡Arete! Mira ¿Cuándo ¿Cuándo acá Ponerse arete? ¿Por qué te pones Esas tonteras en la cara? Es que Me quedaba bien Me quedaba ¿Por qué te va a quedar bien? Eso es una ridiculez Que usan las gentes de ahora Queda horrible eso Yo no sé ¿Para qué te ponen Esas tonteras? ¿Dónde existe? ¿Cómo quedaba en mí? ¿Dónde te hiciste? Te hiciste por lo menos Con un médico Que te haga Con la suficiente asepsia Y todo eso ¿Ve cómo está esa gente hinchada? O sea La Vale me dio Haciendo ¿Cómo? ¿Tú le harías? Sí ¿Y cómo hiciste? Con un hielo Y una manzana ¿Ahí te hiciste tú? No ¿Y entonces ¿Y entonces por qué Le vas Y le haces a él así? Desinfectaste Por lo menos Las agujas Las pendejadas Ah sí, 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 eso sí Pero Pero es que Él no podía Le hice porque Necesita autorización De un adulto Entonces le hice yo ¿Con autorización De quién Vale? O sea ¿Cómo le haces? Él no se Él no se maneja solo Él es un niño Como tú También eres niña Hay que llevarte al médico Para que te pongan antibiótico Eso ha de estar inflamándose ¿Cómo te vas a hacer así En la casa Y que te haga tu amiga Esas conteras? Eso Si querías hacerte Primero debías pedir autorización No eres menor de edad todavía Y luego Si es que te hubiésemos autorizado Ir a un lugar Donde que un médico Te haga eso ¿Cómo te vas a perjorar? Yo creo que Si le queda medio bien No digas nada Porque vos también Metes leña Hacer ese tipo de tonteras Es que dice que Él ya ha visto No, no, no Yo no le metí nada No, no, no A ver Ellos ya vinieron puesto así Ya si ya se hizo Y ahorita ya está hecho el hueco Ya que se puede hacer O sea ahorita ¿Cómo que ya está hecho el hueco? Vamos a estar levantando Para que le saque esa pendejada Pero es que así le saque Y ya quede hecho el hueco pues Dejate taparse el hueco Pero aquí no vamos a permitir Esas tonterías Ya si te echó el hueco Ya déjale ya ¿Qué estás loco vos? Nada, nada Ya voy a ver Pero No, 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 no Es que los tatuajes Tampoco creo que se pueden borrar Pero ¿Cómo vas a hacer tonteras? Pues hijo No, pues eso Eso no Ya se pasa Vale Nosotros hemos abierto Las puertas de la casa Para que vengas Para que te integres acá Pero no para que hagan eso Que esperaba de tonteras pues Claro ¿Dónde se hicieron eso? ¿Dónde un amigo? Oye Esto es el colmo ya No, no, no Vale Definitivamente está siendo Mala influencia para mi hijo Yo voy a tener que hablar Con tu mamá Con tu papá Yo te conocí En otros aspectos Me haces el favor Coges tus patitas Y te fuiste a tu casa Yo después hablo con tus papás Ya no quiero saber nada Llama ahorita mismo No, no, no Ahorita le llamo a A tu mami Y le digo enseguida Que tú estás haciendo Una influencia para mi Y vos Vamos A buscar un médico Para sacarte esas peloteras Ya vale En otros hablamos Te fuiste Te fuiste Te fuiste Ya no quiero saber más Y vos Nada que te fuiste Médico para sacar Estas tonteras ¿Cómo te vas a hacer Más carajo? Pero es que no entiende Vamos Médico 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 ¿Qué pasa? Médico Médico Tranquilo 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 Es una broma ¿Quién que habla? Es una broma No, mirá no fue Mirá no fue No, no, no No, no No, no No, no No, no Es falso Es falso Es falso Es falso Es falso Mira, mira, mira Es un imán Es un imán ese Y estos son Estos son falsos Sácate, sácate Sácate ¿Qué te hiciste? ¿Cómo te pegaste? Esa Le pegó la brujita ¿Por qué te pegaste? La brujita le pegó Ay, no Pero te das cuenta Te das cuenta Esa brujita No, fue mi idea A mí solo me A ver Fue idea de ellos A mí solo me dijeron Que les ayude grabando Y por eso estaba haciendo más Si te dicen ayuda No, chico, pues ayudas Ya eres bomba viejo Vos pusías carajo No, no, no De ser conteras No molestes Y esas ideas No, no, no Me gustan Es falso ¿Con qué te pegaste? ¿No te das cuenta? Muestra, no, sí Carajo, pero sí Cierra la boca Oye, pero el arete Sí le quedaba bien ¿Sí qué? El arete sí le quedaba bien Ya te vea Si a vos te voy a dar Y fue idea de la vale Fue idea de la vale Fue idea de la vale Te das cuenta Ve cómo está pegado Ve Y estos son desmarcadores No hagan eso Ah, y estos son No, ya se pasan ustedes Ya se pasan No Yo siento No te voy a pedir Y ahora no sale Purujita, ve Ya salió No jueguen con eso Pero mira cómo le lastimaste Mira cómo está Irritado toda la piel No, no, no De gana, de gana No vengas con esas bromas Yo me enojo Y me enojo en serio La vale sabe muy bien Que yo Soy contraria Totalmente Sí, sí, sí Hasta aquí ha sido La broma de hoy La broma de hoy Chau 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 Broma Chau 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 Amén.